Ya estamos de vuelta en su matinal a la media mañana y seguimos por supuesto con nuestros grandes amigos e invitados y por supuesto el día de hoy jueves siempre como todos los días jueves con nuestros amigos de El Servicio de Salud. En esta oportunidad estamos conversando con Vladimir Salgado, geriatra hospital de Arica. Muy buenos días don Vladimir, ¿cómo está por allá? Bueno, ahí tenemos un pequeño impas tradicional, recordamos que siempre estamos en vivo y en directo y en esta oportunidad con nuestros amigos del Servicio de Salud vamos a estar conversando sobre la atención de geriatría en el Cefam de Putre. Ellos visitaron este martes 25, se fueron de por supuesto ya trabajo para allá, para Putre, en lo cual vieron ahí varias instancias en las cuales poder colaborar visitando nuestra gran comuna de Putre. Vamos a esperar un poquito a que tengamos en conexión junto a nuestro querida geriatra. Ya está en... ¿Sí? Don Vladimir, ¿me escucha bien? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Buenos días, saludarle nuevamente. ¿Cómo está por allá? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, acá ansiosos de saber mucho más de lo que nos viene a contar en este gran día, porque conversaba previamente, o sea, nos contaba ya a los telespectadores, que ustedes como encargado de geriatra, este día martes 25, en conjunto también al equipo de Alzheimer y otras demencias del Servicio de Salud, estuvieron en el Cefam de Putre para atender pacientes. Entonces, cuéntenos un poquito, más detalles, ¿cómo fue esta visita? ¿Cómo fue esta participación? Sí, bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Salgado, actualmente médico geriatra acá del hospital de Arica. Contarle un poquito que, en el fondo, yo llegué hace poco, hace como casi un año al hospital, y cuando llegué al hospital, faltaba un médico que, en el fondo, fuera el médico cabecera del equipo G85, que es de las demencias Alzheimer y otras demencias, y acepté este desafío, bastante importante en todo caso, y desde esa fecha hasta el día de hoy, hemos estado trabajando actualmente, especialmente con los pacientes con demencia, y surgió esta necesidad y esta idea, en el fondo del equipo, de dirigirnos a diferentes comunas, y empezamos con la comuna de Putre, en la cual tenemos nosotros algunos pacientes con demencia, entonces, quisimos nosotros acercarnos a esta comuna, y ver, obviamente, cómo los pacientes están en su comuna, especialmente para ver el tema social, dónde ellos se desempeñan. Nosotros, igual esos pacientes, igual los habíamos visto algunos acá, mismo en el hospital, yo los había controlado algunos acá, y la idea era que nosotros fuéramos a la comuna, prestáramos este servicio también para que, obviamente, los pacientes y las familias supieran que nosotros igual estamos a disposición de los pacientes, porque muchas veces cuesta mucho que un especialista viaje a una comuna tan lejana como es Putre, y otras, y la idea es esa, que nosotros, que los pacientes y la familia de los pacientes se sientan también que nosotros, como funcionarios públicos, como Servicio de Salud, como Hospital de Érica, nos acercamos a los pacientes también. Es una idea que se ha ido fortaleciendo de a poco, así que nosotros felices. Igual, fuimos con todo el equipo, no todo el equipo de esta vez, fuimos con parte del equipo, obviamente. Fue una atención que fue muy, en vez que se igual a nosotros como profesional, obviamente, nos ayuda bastante. Y también los familiares y los pacientes mismos se sienten, obviamente, con otra mirada hacia nosotros como equipo. Muchas veces el médico, en el fondo, se ve como muy lejano, pero en el fondo tengo que tener en cuenta que creo que hace mucho tiempo que no he sido un especialista en la comuna, no tengo idea. Yo soy el primer geriatra que llega acá a esta región de Arique, Parinacota. Así que yo creo que esto marca un artigo después también. Y lo bueno es que quizás esto es como, si soy el primer especialista que va a la comuna, es como la puntita, la flecha en el fondo, para que después más adelante vayan otros especialistas también. Porque esa es la idea, que en el fondo yo fui, que soy un hombre y pude ir. Que se abran las puertas de alguna u otra forma. Exacto, esa es la idea. Que se abran las puertas para que puedan seguir visitando. Don Vladimir, cuéntenme un poquito dentro de lo mismo, porque, bueno, obviamente, es un alcance grande para las personas de las comunas. Además, el hecho de que ustedes vayan, porque muchas veces para ellos no es sencillo, no es sencillo, hasta acá. Pero, dentro de lo mismo, ¿de qué forma la geriatría puede apoyar a personas mayores que viven en estas zonas rurales, pensando que tienen condiciones de vida muy distintas a las que hay en la ciudad? ¿Cuál es este punto a considerar mayor? Sí, en el fondo, lo bonito de la geriatría es que nosotros, yo, en geriatría, es muy diferente en médico-geriatra, yo creo, versus otro médico especialista, que nosotros vemos la atención de una manera más integral. Ya nosotros, nuestra atención en geriatría, buscamos la valoración jerárquica integral, la cual tiene cuatro patitas que son fundamentales. De esas patitas, por ejemplo, tenemos el tema biomédico, que son los antecedentes médicos del paciente, los medicamentos que utiliza. Luego viene la funcionalidad, que en términos de resumen tiene que ver más que todo, por ejemplo, cómo se desempeña el paciente en la actividad del día a día, su performance físico. Luego viene el tema cognitivo, si hay algún grado de deterioro cognitivo, alguna demencia, y luego viene el tema social. Para nosotros, en ese sentido, en la cuarta ratita, que es el tema social, es importante que nosotros nos aceptemos a la comuna, porque sigamos las condiciones en las cuales los pacientes viven. ¿En qué condiciones viven los pacientes? Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a la comunidad, porque es muy diferente, muy diferente que obviamente el paciente venga acá, esté con su familiar, nos cuente. Pero obviamente que cuando uno va a sus casas, a su domicilio, a su comuna, vemos todos los pros y contras de donde viven los pacientes, y así nosotros podemos sacar un mejor provecho. Porque obviamente, por ejemplo, si el paciente vive solo, y yo le dejo algún medicamento, y no lo puede tomar obviamente por diferentes motivos, o no tiene, por ejemplo, algún servicio básico como agua potable, como luz todo el día o en la noche, cambia mucho también en qué manera o estrategia yo puedo utilizar para que el paciente sacarle mayor provecho según las condiciones en las que vive el paciente. Y esta es la idea, en el fondo, de acercarnos nosotros a las comunas. Entonces, como dije anteriormente, esto es lo primero que vamos a hacer putre, tenemos también, ojalá, vamos a ir a una próxima visita, vamos a volver a putre también, porque después queremos ir a Camarón, Esporta, incluso quizás más adelante lleguemos a generar Lagos. Genial. Pero como te digo, está toda la disposición de nosotros como equipo, y siempre y cuando obviamente, porque tampoco hay que tener en cuenta que acá en el hospital, en el fondo, en el servicio de salud pública, hizo un gran esfuerzo también, porque sacar un profesional un día que no atienda, son varios pacientes que se tienen que obviamente agendar en otros horarios, en otros días. Entonces, también obviamente uno tiene la disposición, pero obviamente también depende de los directores de hospital, directores de servicios de salud, para que obviamente el profesional pueda salir y hacer estas atenciones en el fondo. Y no es fácil, no es fácil. Claro que sí, es todo una administración ahí que está de por medio, que tiene que gestionarse, no es tan sencillo en realidad. Aparte que estamos hablando de que ir a nuestras comunas, a nuestros pueblos, no es una hora, cinco minutos, estamos hablando mínimo, una hora y media para allá, una hora y media para acá, y estar ahí, de verdad que es bastante trabajo. No es fácil, pero cuando uno tiene motivación, quizás uno lo sabe también, entonces estamos volteados. Doctor, una consulta dentro de que, bueno, hizo el alcance de que se acercó a la comunidad y todo, pero también tengo entendido que tuvo reuniones clínicas con los funcionarios del CEPAM de Putre. ¿Qué información compartió con ellos y qué les interesa que haya quedado como mensaje respecto a la atención de las personas mayores? Sí, nosotros ahora cuando fuimos, hice una presentación actualmente, hice una introducción a la demencia. Entonces, más que todo, fue enfocado a ese tema en específico, en la cual hice una presentación a los funcionarios del CEPAM, había amigos, enfermeras, encargados de proyectos, de programas, diferentes programas. Entonces, la idea era que yo compartiera con ellos, más que todo, una presentación que elabore. Más que todo, para que está este tema que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las quejas de memoria que se producen en los pacientes adultos mayores es muy frecuente, es muy frecuente, pero estos no tienen que tener ese eslogan que va asociado de la edad. Ya, es más frecuente en pacientes más añosos, pero no es algo normal de la edad. Por lo cual, más que todo, el hincapié que hice en la presentación es para que el equipo, las personas que están escuchando, se dieran cuenta cuándo uno pone más atención en aquellos olvidos que son patológicos y cuáles no. Y en el caso de aquellos olvidos patológicos, obviamente, hacer algunos test de screening y algunos exámenes para también descartar algunas causas. Y según eso, derivarlo como interconsulta a geriatría, al hospital de Arica. Pero más que todo, era ese resumen, era una introducción a las demencias para las personas funcionarias del Cefán de Putre. Buenísimo, dentro de lo mismo. Oiga, también tengo entendido que tuvo la oportunidad de conversar con los médicos Aymar, ahí Teófilo Cañari y Luisa Gutiérrez, que hacen atención complementaria en el Cefán de Putre. ¿Qué nos puede contarles respecto de ese encuentro? Sí, mira, fue algo súper... Yo nunca había compartido con ellos, obviamente, y primera vez que comparto con ellos. Oye, súper... Muy bonito. Ellos me contaron, estaba con un Teófilo conversando, una conversación muy personal de él, y después me empezó a contar cómo yo atendía a los pacientes de la comuna, que lo buscaba mucho, obviamente. Son pacientes complejos, obviamente. Muy difícil, obviamente, el paciente tiene más acercamiento con esos médicos de allá, que, obviamente, quizás con un profesional de salud del hospital, obviamente. Incluso quedamos citados el próximo... Hoy vamos de nuevo, nosotros el próximo mes, y también que me comprometí con él mismo, que me iba a invitar a donde él atiende y cuáles son los, por decirlo, fármacos que él utiliza, cómo él atiende a los pacientes de allá. Pero, como te cuento, fue algo muy enriquecedor compartir experiencias, tanto de su índole, como un médico que es clínico, que yo me digo más que manejo los medicamentos y todo, y cómo ellos también hacen tratamiento con, obviamente, sus experiencias propias de ellos. Entonces, como te cuento, compartimos mucho los dos, comentamos un par de cosas, cómo él atiende a los pacientes allá, qué utiliza para atender a los pacientes, y yo, obviamente, de mi índole, también compartí con él, de mi setting más que todo, que es tema de las memorias. Pero, como te cuento, fue algo maravilloso, compartimos experiencias por ambos lados, él contándome sus cosas, yo las mías, y quedamos de acuerdo que la próxima vez que yo vaya putre, él me va a mirar donde él trabaja, atiende, y para yo conocer cómo él atiende y cómo lo hace. Así que, súper feliz de haber compartido con ellos. Me imagino que sí, dentro de todo, igual ese intercambio cultural, sobre todo, porque ya ellos que son tan tradicionalistas dentro de todos sus procesos, claro, o sea, dentro de todos sus... Claro, o sea, al final igual, y uno queda igual que así como que, oh, mira, y dentro de una mentalidad que va también así como que, no cuadrada, pero como de, voy así. Y el abordaje de ellos es distinto, o sea, de verdad, que me imagino que fue una experiencia, pero más que maravillosa dentro de todo. Sí, muy buena. Y cuénteme ya, dentro de próximas instancias, ¿cuáles son las actividades que tiene programada para la comunidad y los usuarios de la comuna de Putre? Bueno, actualmente ya tenemos una próxima visita que va a ser a finales de mayo. En este caso, eso sí, va a ser algo más potente. Vamos a ir con todo el equipo de PS85, el cual está integrado por un fonodiólogo, por un trabajador social, un asistente, por un terapeuta ocupacional, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social y psicóloga. Vamos a ir con todo el equipo, pero esta vez vamos a hacer charlas, vamos a hacer educación, vamos a hacer talleres para los cuidadores de personas mayores. Entonces, solamente van a participar nosotros como equipo G85, sino también van a participar del Cefán de Putre, del equipo rural también de rehabilitación de allá. Entonces, vamos a hacer charlas de capacitación. Esto va a ser más, que van a ser tres días en el fondo, que vamos a, bueno, nosotros como yo, hasta dos días, eso sí, pero en el fondo la capacitación completa son tres días a finales de mayo, la cual vamos a intentar tocar la prueba de los, en mi caso, enfermedades más comunes, más frecuentes en los adultos mayores y cómo poder, obviamente, ellos ayudar en el tratamiento y darle las herramientas también a los cuidadores, para que ellos también sepan tanto sospechas diagnósticas cómo ayudarnos, qué pueden hacer ellos como medidas no farmacológicas. Así que, si viene algo muy bonito también, esto, como te digo, va a ser con mayor tiempo, más preparación, mayor capacitación, pero enfocado a los cuidadores de las personas mayores que nos vayan a visitar ahí. Vamos a estar, si no me equivoco, creo que vamos a estar en la gobernación de, en la gobernación de la Cefán de Putre. Genial, genial. Así que, ahí, dentro de las grandes actividades que van a estar haciendo, ya ir preparándose también para visitar nuestros pueblos, lo que es tan necesario es hacer esta conectividad, esta conexión también con nuestros ancestros de alguna u otra forma, si son quienes, de alguna u otra forma, son los cimientos culturales de toda nuestra civilización, por así decir. Así que, de verdad, que es muy bonito. Estimado Vladimir, de verdad que agradecerle su participación el día de hoy. Vladimir Salgado, Geriatra Hospital de Arica, contándonos sobre esta visita a nuestra linda comuna de Putre que estuvo participando y contándonos también cuál es lo que se viene, porque se vienen muchas otras cosas. Se vienen muchas cosas, muchas cosas, así que ojalá que salga todo viendo más y podamos compartir con todas nuestras comunas. De todas maneras. Así que nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Y estén bien. Chau, chau. Ya saben, ya hay gran información para nuestros queridos pueblos que siempre están presentes dentro de toda nuestra cultura, esta multiculturalidad que tiene nuestro norte grande. Y ahora tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial y volvemos en su matinal y volvemos en su matinal a media mañana. Estás llorando y no haces nada por compartir conmigo. Por compartir conmigo.